¿Qué son? ¿Qué son? Mortajas. ¿Qué son mortajas? Para vestir muertos. ¿Cuánto falta? Diez cuadras. Yo no voy a entrar. Vos venís conmigo, vamos. Venite a esa tardecita, que yo te los pago. ¿Ves? Pero está lleno de muertos. Si te animas a pedirle un deseo, te lo cumple. Te lo cumple o te mata. Sácate una media. ¿Para qué? Sácate una media o se rajan inmediatamente de acá. Si giras es porque los pobres muertos están ahí. Pero ojo, que si empiezas a dar vueltas como loco, más te vale que salgas corriendo. ¡Los muertos están muertos! ¡Los que nos joden la vida son los vivos! ¿Entendés? ¡Ay! 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 Esto no va a pasar nunca más. ¡Ay! 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 ¡Ay!